revestimientos revestic piensa inteligente construye inteligente conoce más en revestic punto cl o tiebre motors servicios automotrices experiencia y tecnología al servicio de tu vehículo desde 1979 más información en www.motors.cl edisur la importancia de leer encuéntranos en www.edisur.cl y en nuestro outlet en compañía 1025 santiago rediseña y protege tu ambiente con las cortinas roller persianas y toldos exteriores de cortinalia venta en modalidad online y presencial en todo chile visita www.cortinalia.cl potencia la seguridad de tu empresa con te observo conoce más en www.teobservo.cl con dumint transforma el proceso de cobranza en tu empresa y recibe el pago de tus facturas a tiempo conócenos en www.dumint.com todo taller importación y comercialización de insumos industriales desde la zona norte para todo chile encuéntranos en www.todo taller punto cl farmacia socorro la farmacia hasta alquina que dan confianza y tranquilidad a talca y sus alrededores encuéntranos en www.farmacia socorro punto cl viaja dentro y fuera de chile los mejores precios con km ticket conoce más en www.km ticket punto cl con inversión global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en eeuu por sólo 1.500 dólares ingresa www.inversion global punto cl avanzar centro médico y psicológico integral atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de ñuñoa conoce más ingresando a www.centro avanzar punto cl people work la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital conoce más en people work punto cl marley coffee un café 100% orgánico conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee punto cl marley coffee un café para todos 45 by director atrévete y vida una experiencia única en nuestro hotel elegante atrevido y sustentable presentar sin filtros muchas gracias muy buenas noches arrancamos un nuevo capítulo de sin filtro día jueves ya se empieza a terminar la semana y fíjense que hoy ha estado circulando en distintas redes sociales por todas las plataformas una fotografía que ha sido la foto del día quiero arrancar con esta foto póngala por favor a mi espalda es una fotografía que dice mucho pero la borró la foto un genio no se ve nada pues tiene pues puede ponerme la foto la oficial mejor no euge por favor si no tiene creo póngame la fotografía que ha estado dando vuelta en todo internet en todos los dispositivos la tiene o no ahí está mire este es un este es un delincuente que en bitacura intentó asaltar una casa cayó ensartado hay mucha gente que está muy preocupada pero les queremos decir que la reja está en perfecto estado hubo que pintarlo un poco pero está todo bien arrancamos el programa el día de hoy saludando a la copa alaba a la pandilla que me acompaña el día de hoy mi amigo personal de gabriel en parte cómo está buenas noches hola buenas noches cómo están muchas gracias por la invitación pero está bien está más rubio es que me teñí no está bien está todo bien dios mío bueno muy bien muchas gracias por la invitación un abrazo a todos los amigos que están presentes y mandarles un abrazo en este día bien noticioso que hemos tenido así que ahí vamos a estar vamos ya vamos a estar hablando y mostrándoles las noticias del día juez con un presidente gabriel boric ahí interpelado por todos lados y respondiendo bastante enojado cecilia valdez profesora secretaria nacional del partido de la democracia cristiana cómo está cecilia buenas noches muy bien muy bien muchas gracias saludos a todos a todas también cómo está oiga cecilia se va matías walker y jimena rincón ya lo anunciaron los senadores así dicen en una reunión dice que algo dijo ya ya está asumido que serían o está tratando de que se queden bueno cada uno tendrá que tomar sus decisiones parte de una reflexión que cada uno hace también hay que respetar esas decisiones así es ahí está cecilia valdez secretaria nacional del partido de la democracia cristiana magdalena mervilá cómo estás buenas noches buenas noches gonzalo buenas noches a todos del panel del frente ya de mi panel aquí estamos con la cecilia cada una bendita entre los hombres los dos paneles así que si uno se siente fabulosa no sé todo rodeada de puros hombres así que contenta que sea juez rico 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 así que saludos a todos así está magdalena mervilá abogado magíster en política y gobierno ex secretario general del partido ciudadanos ex candidato convencional rodrigo retic primera vez que viense al programa cómo está perdón rené naranjo me estás no pero me estás al tanto rené naranjo volvió 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 una cosa una cosa de nuevo al en parte cecilia magdalena el vila el hombre que más sabe de ópera en chile el chat pedía su vuelta rené naranjo cómo estás hola qué tal gonzalo amigues y amigos a todos quienes nos miran por supuesto la noche en la casa claro está bien que me interrumpa aquí en la presentación y salvo pero ahí a la cancelación todavía no al menos todavía no no claro muchas noticias vamos a quedar con la noticia internacional la de la renuncia de la primera ministra de la primera unión el listras que deja el cargo de office como se dice en este caso luego 40 sólo 44 días en el gobierno 44 récord por supuesto en la historia del reino unido y a nivel mundial también anda anda por ahí lo que confirma lo que dicen muchos analistas políticos y dicen dicen que bueno cada día es más difícil gobernar eso ya está confirmado pero además de que cada vez más fácil llegar al poder y más difícil mantenerlo mantenerlo así que está mandando un mensaje a alguien es una tendencia global no no te hablo de una tendencia global porque le ocurre a uno de los países más civilizados y de mayor tradición por supuesto en lo que es la democracia parlamentaria de europa en fin no vamos a dudar de eso del respeto a las instituciones y todo aquello y ocurre ahí ese de este gobierno fugaz ya vamos a estar hablando de lo de listras y reino unido inglaterra cierto y esta renuncia que tiene los presidentes que en chile ya empieza a ser mucho sentido que también si un presidente no lo hace quizás también pueda renunciar bueno sigo presentando pedro gubernante y militante del pdg y panelista de bad boys cómo está pedro bien gracias por la invitación muy contento estar nuevamente de este tremendo programa líder también nacional de conversación de política lo han hecho muy bien constantemente en sin filtro pero preocupado todavía la delincuencia sigue en alza día a día le mandamos un saludo a la reja también agradecerle también a la reja por hacer su trabajo y esperamos también que el presidente en vez de enojarse con las pymes porque le dicen las cosas en la cara no es hoy día prioridad una nueva constitución menos con usted presidente es prioridad hoy día sí o sí bajar estos índices de delincuencia mejorar el tema de la economía con las pymes también potenciar las pymes que no han recibido nada señor y también no se enoje pues si usted dice que algunos no pueden caminar y masticar chicle usted aprende a caminar primero ya vamos a ver las declaraciones del presidente de la república hoy día se cruza con gente de las pymes y mucha gente en el chat está preguntando está muy arreglado y día gubernante tiene un bautizo después si tengo un punto de cuenta fuera cámara abogado ex secretario general del partido ciudadano ex candidato convencional rodrigo reti cómo está rodrigo hola gonzalo muy buenas noches feliz de estar en sin filtros para compartir un poco de información referida a la política la contingencia buenas noches a todos los que nos están mirando y sobre lo que decía pedro podemos hablar de cifras de delitos primero la empatía con las víctimas de delito lo primero es ser empático con quienes son víctimas pero por ejemplo veíamos un robo en lugar habitado que era la foto que mostrar al inicio en la cifra más baja el primer semestre del 2022 en 12 años a través de la información que nos provee el ministerio interior que en particular el centro estadística de análisis delictual que depende de la subsecretaría de prevención del delito entonces sería interesante poder conversar sobre estos temas pero aterrizarlos por números vamos a estar hablando de esos temas de esos números diputado trabajador de mil oficios eterno estudiante miembro del sindicato columnista periodista deportivo en austria patriota y libertario johannes kaiser cómo está buenas noches muy bien gracias le propongo al gobierno nombrar a la reja como ministro del interior quizás sería una buena manera de empezar a combatir la delincuencia la verdad es que todas las cifras de criminalidad están disparadas me gustaría ver las cifras que habían discúlpeme pero podemos discutir sobre muchas cosas pero no sobre el dato duro y evidentemente que si me presentan un dato duro que sea distinto yo cambiaría de opinión pero lo que está viviendo la ciudadanía hoy en día es simplemente aterrador la en la violación el ataque entra para acá con violación frente a los padres a una familia los ataques armados hace poco tiempo atrás mataron a una persona en su casa le pegaron un tiro las turbas que atacan viviendas la verdad es que no es algo donde nosotros podamos decir sabes que más nosotros estamos como hace 12 años atrás los las encerronas los asesinatos ahora recién un asesinato en makes la verdad nadie puede venir a contarnos que nosotros estamos como hace 12 años porque sería simplemente borrar lo que tenemos en nuestra en nuestra memoria lo que hemos vivenciado y yo desde ese punto de vista más allá del chiste quizá malo al principio si me gustaría emplazar al gobierno para que haga la pega para que aumente el presupuesto de carabineros para que aumente los sueldos de carabineros para que llame a la población a sumarse a red a entrar a carabineros porque lo que nosotros tenemos en este momento es simplemente un vacío de poder estatal en nuestras calles y ahí donde hay un vacío de poder estatal se establece y se instala el poder criminal ahí está johannes kaiser periodista analista y asesor político papá de seis y abuelo de dos fue candidato diputado por el distrito 9 y candidato a gobernador por la región metropolitana primera vez que pisa el programa el abuelo pablo maltés como estaba muy bien muchas gracias un gusto estar con con ustedes me parece un programa que lo veo lo sigo muy entretenido es muy dinámico espero que junto con el tema de la violencia que parece ser y de la delincuencia lo más grave nos compartamos el dolor por la pérdida de la primera ministra de inglaterra que en realidad yo creo que se puede entender que ella puede entender mejor que nadie esto de que se habitan los cargos que es lo que ha puesto de moda jackson capilla vallejo es así la vida es así les agradezco la invitación ya ahí está el abuelo que cosa como oposición viene yo soy independiente ahí está ya arrancamos el programa del día de hoy pero antes tengo que salvar mis auspiciadores dumin sigues cobrando tus facturas con teléfono lápiz y papel no sufran más deja todo ese trabajo dumin y transforma tu proceso de cobranza hoy con dumin podrás enviar recordatorios automáticos con links de pago en línea para tus clientes conectar tu banco para una conciliación bancaria inmediata saber en tiempo real cuánto te deben tus clientes gracias a una reportería de primer nivel y si fuera poco tenemos una gran noticia para ti que eres una pyme llévate un 50 por ciento de descuento los próximos tres meses contratando el mes de octubre pide tu demo gratis en www.dumin.com y vamos al norte todo taller prestigio y confiabilidad en importación distribución y comercialización de herramientas carros de arrastre equipamiento industrial todo absolutamente todo traído desde los eeuu las mejores marcas del mercado con stock permanente y precios muy competitivos en herramienta equipamiento para la industria taller y para tu hogar envíos a todo el territorio nacional con 11 años de experiencia desde la cuarta región para todo chile www.todotaller.cl y me voy al sur mis amigos de talca farmacia socorro 38 años de experiencia en la ciudad un stock permanente excelente atención siempre tratando de ofrecer los precios más bajos del mercado farmacia socorro la farmacia de talca la busca en www.farmaciasocorro.cl y ojo reparto domicilio whatsapp ecommerce y siempre la mejor atención esta farmacia socorro la figura esto pasó esta mañana el presidente de la república fue a dar unas palabras cierto se reunió con los con los pymes y fíjense que esto fue en lo que sucedió cuando encaran y se cruza el presidente de república con los asistentes muéstrame por favor a rafael cum sí y primero después vamos con el presidente ustedes están más preocupados de la constitución o de la delincuencia pero pónganse bien de bien los que están más preocupados por la delincuencia ya ese rafael cum sí está en su discurso y le pregunta a las pibes usted está más preocupado de la constitución o de la delincuencia pónganse de pie todo la delincuencia después canta del himno de carabineros ojo también y después fíjese cuando está el presidente de la república dando su discurso lo tiene o no vaya vamos a imponer a toda costa sin importar que sea lo que pase y creo que bueno la constitución se rechazó pues al que lo pregunta y nosotros y nosotros respetamos el veredicto del pueblo de chile y también señor y también señor déjeme decirle déjeme decirle y le exijo respeto y le exijo respeto le exijo respeto le exijo respeto y también el pueblo de chile el pueblo de chile decidió decidió por una amplia mayoría por una amplia mayoría tener una nueva constitución así es y el pueblo de chile y el pueblo de chile aunque al señor le moleste rechazó el proyecto que le propuso la convención pero el mandato de una nueva constitución sigue vigente y ya ahí estaba al en parte que le parece lo que lo que le hicieron al presidente hoy día a las pymes eh bueno eh la verdad es que vi el discurso completo no no vi solamente esta parte sino que traté de verlo para no sacarlo con texto y tener esos cuidados para que no hubiese claro eh el presidente inicia este este discurso con un llamado a le dice a rafael cum sigue que no está de acuerdo más o menos como en un 90% está de acuerdo con rafael cum sigue un cabro nuevo en todo esto eh está de acuerdo con él como en un 90% y hay un 10% de cosas con las que no está de acuerdo lo que me parece que hace como un llamado a la disidencia a este hecho de que efectivamente en democracia podemos disentir después el presidente se enoja fíjese que yo aquí voy a ser un tanto contrafáctico tal vez porque yo he sido bastante crítico con el presidente en algunos momentos particularmente cuando se enoja con la prensa pero a mí estos cuadrillazos a los presidentes de la república no me han gustado nunca y no me gustaron antes no me gustan hoy día y no me gustarán después me da lo mismo quien sea presidente de la república me parece que invitar al presidente de la república para hacer un cuadrillazo del tipo o ustedes están de acuerdo con o sin es de alguna manera ponerlo en una posición entonces que le hicieron como una encerrona una encerrona que a mí no me gusta creo que la reacción del presidente a diferencia de otros casos donde ha sido particularmente virulento incluso llegando a ser un tanto violento pasivo digamos con algunas periodistas mujeres creo que en este caso el presidente lo que hace es pedir respeto y no es muy distinto a lo que el presidente Lagos pidió varias veces cuando alguien gritaba desde algún estrado y le decía a mi amigo que se callaba porque yo di mi vida para que usted pudiera gritar pero ahora me escucha por lo tanto creo que son cosas que un presidente finalmente tiene que hacer respetar de su investidura en ese sentido no me gustan este tipo de cosas ahora hay ciertas cosas en las que estoy en desacuerdo con el discurso del presidente el discurso del presidente dice que el presupuesto carabinero ha aumentado cero en cuatro años bueno yo le digo al presidente que a lo mejor no lo están asesorando bien en cuanto a los números porque la verdad es que si bien el presupuesto carabinero ha venido aumentando progresivamente pero poco en el presupuesto del año 2020 al año 2021 aumentaba un 2,9% lo que significaba un 16,4% en materia de inversión que es lo que significó la construcción de muchos retenes yo no voy a ser quien defienda al presidente Piñera pero quiero poner los números para que la gente sepa efectivamente que el aumento no es de cero como él dice el aumento de 2020 es de un 2,9% prácticamente un 3% el del 2021 es de un 0% un poquito más de un 0% 0,2% y el año 2022 el aumento efectivamente de este presupuesto que él ha enviado al Congreso es de un 4,2% equivalente a 25 mil millones de pesos por lo tanto creo que en algunas cosas el presidente no se equivoca en otras creo que las cifras del presidente tiene que hacerlas calzar de mejor manera ya se incluyeron entre el año 2015 y el 2018 más de 6 mil efectivos carabineros creo que un tema de seguridad es incluirnos carabineros pero también con la preparación necesaria lo hablábamos aquí a propósito del 18 de octubre si sacamos carabineros sin preparación necesaria vamos a tener lamentablemente violación a los derechos humanos vamos a tener problemas serios en la calle porque el control del orden público requiere de un trabajo bien hecho ¿Y Rodrigo? Sí, lo que pasa es que me gustaría poner un poco la pelota al piso en la temática que se está abordando que dice relación con la seguridad pública y la delincuencia Yohannes lo que dijo en la introducción del programa es una media verdad porque lo que dice él respecto a los homicidios es correcto también quiero, y esto ojalá que no suene fanfarrón por favor, pero quiero explicar desde donde yo hablo yo fui jefe nacional del programa de denuncia anónima del Ministerio Interior que se llama Denuncia Seguro en Piñera 1, en Bachelet 2 y desde hace 6 años me dedico al derecho penal litigando a nivel nacional en realidad pero principalmente en Santiago conozco cabalidad como el sistema procesal penal y las cifras de delitos y reiterar la empatía con las víctimas los homicidios efectivamente están disparados y los homicidios en relación a lo, desde que se mide la delincuencia a través de la NUSC y a través de las estadísticas de la subseteria de prevención del delito en 2022 el primer semestre es la cifra más alta de la historia desde que se mide pero si nos vamos al robo de casas es la más baja excepto el 2021 claro, cambió la modalidad si nos vamos al robo de vehículos en la cifra, no es la más alta del primer semestre del 2022 sino que fue el año 2011 cuando tuvimos la cifra más alta ¿qué es lo que pasa cuando detienen a un delincuente? y aquí hay que distinguir lo que se denomina imputado conocido del imputado desconocido el imputado desconocido es un problema en Chile, en Noruega, en Japón, en Alemania, en Brasil y en todos los países es decir, alguien mata a otro y no hubo testigo si nadie ve, hay un 90% de probabilidades de que esa causa se archive ¿qué pasa con el imputado conocido? el imputado conocido, cuando le piden prisión preventiva de cada 10 solicitudes del fiscal, en 9 se lo otorgan de cada 10 sentencias, 9 son condenatorias entonces, cuando hablamos de que el sistema no funciona lo que estamos diciendo, y es la derivada es que la gente que dice que no funciona quiere llevar a una sociedad que no sea democrática porque el sistema penal funciona y mucho de hecho, en la academia es transversalmente aceptado que la problemática es lo mucho que otorgamos prisión preventiva no lo poco que se otorga prisión preventiva y esto lo hablo desde la academia, Johanes, no desde un programa de YouTube la academia, discúlpame, pero la academia con esto termino, con esto termino en consecuencia es sumamente importante poder diagnosticar de forma correcta el fenómeno del delito porque de forma contraria vamos a estar llevando la realización de las conductas para mejorar esto en forma no exacta o inequívoca y eso será peor Mira, desde la academia, desde la reforma procesal penal que Chile tiene un sistema garantista ¿El garantista porque es juzgado garantía? Garantista, no, no solamente porque da garantía sino porque simplemente pero no, no da garantía a la gente Si yo te denuncio, voy a terminar de hablar Yo te dije terminar de hablar, entonces permíteme Perdón En Chile, el sistema está diseñado para que aquel que es acusado de un delito tenga todas las garantías Por supuesto, y está bien que así sea Bueno, eso es tan bueno que nosotros tenemos gente con 44, 60, 102, 112 detenciones Tengo una explicación para ello Sí, naturalmente que hay una explicación La academia siempre tiene explicaciones expost para todos sus fracasos 112 detenciones y no cumplen cárcel Nosotros tenemos hasta la primera pena efectiva de prisión especialmente en delitos pequeños pueden suceder, pueden pasar 10 años y están todas permanentemente si es que son condenados están condenados a pena ¿Cómo se dice esto? no efectiva y eso lo que ha generado es la sensación de impunidad general sobre la cual ha crecido la delincuencia Más allá de eso hemos permitido a través de nuestra frontera sin control el ingreso de los peores elementos que uno se puede llegar a imaginar ¿Por qué? Porque resulta que nosotros no sabemos quién entra y de la mano de ese desconocimiento ha podido entrar gente honesta sin duda pero han entrado también personas con muy mala costumbre Puedo complementar 30 segundos Si me permite ¿Me devuelven la palabra después? Sí La NUSC mide la victimización y la sensación de inseguridad La victimización está en 2 de cada 10 La sensación de inseguridad es 9 de cada 10 Y la misma NUSC explica esa disociación de 7-8 puntos y cuál es noticias de televisión en un 50% Con esto no quiero gritarle gravedad al tema de la delincuencia pero identifiquemos bien cuáles son las causas de ella y cuál es el impacto que tienen las noticias de televisión en la delincuencia Déjame terminar después de Pedro La victimización va de la mano fundamentalmente del hecho de que se cometen delitos y la gente se siente insegura porque no solamente lo ven la prensa si lo ven en las calles si permanentemente se está violando la ley en este país la gente lo ve lo ve en sus poblaciones ve como el narcotraficante actúa sin ninguna sin ninguna represalia ven escuchan las balaceras en las noches entonces a mí honestamente honestamente para defender una mala reforma procesal penal una pésima reforma procesal penal que le daba no solamente las garantías a los criminales sino que le daba al criminal la información respecto de la persona y de los testigos que denunciaban Eso es derecho a defensa Eso no es un derecho a defensa cuando yo quiero proteger a los testigos de un narcotraficante yo no le entrego al narcotraficante la información sobre los testigos ¿Y cómo se defiende el imputado? El imputado Si no sabe quién lo está acusando A ver, momento momento Para eso se llama derecho a defensa Tienes derecho a defensa y ese derecho a defensa va de la mano de que yo le diga oye, ¿cuál es el número de vivienda del testigo? Que yo le diga donde trabaja ese número de teléfono? Sí ¿En serio? Mi padre fue uno de los primeros defensores en el sistema de procesar penal nuevo cuando estaban haciendo el experimento y cuando denunció esto todo el mundo se hizo el loco lo hicieron en Villarrica de hecho entonces no vengamos con cuento aquí lo que se ha hecho es entregarle en la práctica a los criminales la posibilidad de intimidar a los testigos y para más remate para más remate le han reducido efectivamente el presupuesto a carabineros para este año ¿Por qué? Porque cuando tú aumentas 4,6% nominal el presupuesto de carabineros descontemos la inflación en pesos son 10% menos ese fue el último presupuesto del presidente Piñera solo un rato para confirmar lo que dice el actual presupuesto el actual presupuesto que presentó el presidente Boric aumenta en 25 mil millones el dinero para carabineros pero quiero la ANI baja un 8% decía José Miguel Insul pero déjame complementar solo un dato que dio Rodrigo que era sobre la percepción de inseguridad el año pasado el 2021 otro gobierno otra situación 86,9% de la población decía sentirse insegura a pesar de que el rango de delitos como decía Rodrigo era muy 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 bajo y esa es la cifra más alta desde 2003 o sea ya el 2021 la percepción de seguridad estaba totalmente disparada ¿te fijas? o sea aquí se ha producido un incremento una curva claro una curva ascendente que que todo claro los datos están disponibles que debe preocuparnos a todos con esta lógica de poner la pelota al piso yo creo que es re interesante la discusión sobre cifras sobre los planteamientos desde la academia pero lo concreto es que en realidad la situación es dramática en cualquier lugar de Chile o sea yo creo que no tiene mucho sentido centrarse en los datos porque la realidad es evidente la vivimos a diario bueno poniendo toda la energía por ejemplo el legislar o sea de hecho lo que hemos tenido efectivamente tú me preguntabas si yo vengo como oposición vengo como independiente no como oposición pero me parece que no podemos cerrar los ojos yo quisiera retomar lo que el planteamiento de Gabriel desde el inicio yo creo que tienen todo el legítimo derecho los concurrentes a esta asamblea a expresar lo que expresan porque claro y no me parece que sea un despropósito ni una falta de respeto al presidente de la república me parece obvio de pero grullo que si el presidente de la república va a esta organización que la dirige Cumpcille un señor golpista es evidente es un señor que tiene una participación política activa con consecuencias catastróficas para Chile en 1900 hasta el 73 me parece obvio lo que va a ocurrir entonces si va el presidente de la república y se pega un speech ahí y no es categórico en términos de medidas concretas respecto porque es obvia la pregunta que le hace Cumpcille a la gente es obvia y es la que uno hace en la calle y constata el tema de la constitución es secundario respecto al problema de la inseguridad la delincuencia los crímenes entonces a mi me parece que está clarísimo y si tu vas ahí lo que tienes que hacer es ir a hacer planteamientos concretos que yo creo que tampoco están bien expresados por el presidente yo creo que para que para que si el problema Pablo no es que el presidente exprese lo que quiera expresar y la gente exprese lo que quiere expresar no soy yo quien va a defender al presidente a mi lo que me parece es que cualquier presidente en cualquier momento representa la jefatura del estado y nos representa a todos los que estamos sentados aquí hayamos votado o no hayamos votado por él y eso creo que la persona que se pone a gritar desde el público no tiene ningún problema en expresarle al presidente después del momento pero cuando el presidente está hablando me parece una falta de respeto eso es todo ahora la gente tiene derecho a decir lo que quiera y el presidente va a contestar lo que más te parece yo escuché no todo el lapso que duró esto pero escuché que decían que lo interpelaban y a mi me parece democrático muy democrático que alguien interpele al orador o sea no me parece una falta de respeto y yo creo que molestarse por eso es pasarse lo que a ver Pedro pero el tema más de en primer lugar para poder bajar la pelota al piso no concuerdo con usted estimado hay que vivirlo yo estoy del lado de las estadísticas totalmente pero si no bajas a la realidad y no te bajas de la nube hacia la realidad y no con una defensa en este caso al gobierno yo lo veo día a día yo trabajo en un medio de comunicación estoy en la calle con la gente todos los días y yo veo realmente que este tema de la delincuencia hoy en mis 35 años nunca en mi vida lo vi antes gente que hoy día se pasea por calles que son principales por ejemplo de mi región de O'Higgins que antes tú podías andar sin problemas hoy día te bajan entre tres cabros chicos te ponen pistola en la cabeza te roban el vehículo y te sacan si tú me venías a decir hoy día aquí no pero es que en las casas están robando menos sabes que de verdad me parece una falta de respeto tremenda a lo que estamos viviendo de verdad defiende pero no lo indefendible porque hoy día hay gente que está sufriendo hay gente que hoy día en la calle está pidiendo a gritos que por favor el presidente se ponga las pilas y todo estoy hablando yo por favor y todo su equipo y todo su equipo y todo su equipo y posteriormente en segundo lugar en segundo lugar por favor déjame terminar yo te escuché todo el rato bueno lo que tú dices también para mí puede ser absurdo pero te lo escuché en segundo lugar referente a lo que Boric estaba con los emprendedores cualquiera de nosotros tal vez o yo lo hubiese preguntado lo mismo y por qué lo hubiese hecho públicamente lo hubiese hecho públicamente porque tenía la oportunidad para que fuese masivo para que el hombre se diera cuenta que hoy día estamos desesperados por una mejor seguridad porque él también se ponga las pilas con las pequeñas y medianas empresas y no lo está haciendo entonces hoy día la forma tal vez de este señor me da lo mismo si es del 73 me da lo mismo ya ese tema del Pinochet y Allende me tienen aburrido me interesa hoy día mi gente mis hijos mi hijo y mi familia y toda mi gente y después contigo Cecilia yo estaría poniendo al final pero yo hablaba de Cecilia un caballero Rodrigo muchas gracias mira yo creo que son dos cosas distintas y hay que distinguir porque ponemos todos siempre en la misma bolsa y extrapolamos todo está bien que al presidente se le diga las cosas porque él no sabe él fue un invitado él fue un invitado y dio su discurso pero Cuncilla aprovechó el minuto para gritarle lo que quiso y a mí no me parece que sea la forma o sea yo creo que Cuncilla con la edad que tiene él sabe tratar a un presidente pero se le pasó la mano se le pasó la mano entonces se le pasó la mano se le pasó la mano y yo creo que el presidente Boric estuvo muy bien en la defensa porque sabe el problema uno de los problemas acá es que no se respeta la autoridad y si nosotros alentamos eso es súper jodido después que se respeten las instituciones y aquí no es mira no es tranquilo tranquilo aquí no es la constitución versus la delincuencia esto no es no es una competencia no 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 mira sabes que a ninguno más lo interrumpen aquí no es una competencia yo creo que uno puede hacer las dos cosas porque sabes que la inequidad territorial lo que hablábamos el otro día también significa que hayan menos carabineros en la comuna popular puente alto por ejemplo bueno pero entonces tú tienes que dar una garantía de que hay una cierta transformación poquito más profunda en el tiempo pero al mismo tiempo lo que tienes que hacer es reformar a las policías mira lo que vivió la pdi la pdi tenía el mismo problema y aquí lo que se hizo fue una modernización profunda y hoy día son mucho más confiables uno podría decir que la institución de Garabineros es que mucha gente dice en las casas el presidente llega a cuántos siete meses y de los siete meses seis se dedicó a hacer campaña y lleva un mes en reflexión eso es lo que dice mucha gente o sea la gente está perdiendo la paciencia y eso es cierto la gente está perdiendo la paciencia y que era un presidente metido de lleno en los temas importantes a ver Magdalena pero uno puede tomar las cosas desde dos años yo estoy con Cecilia con respecto a que el problema el problema inicial de todo es la pérdida y la falta de autoridad el respeto a la autoridad o sea si a mí me llevan para atrás esto es desde María Música tirándole el vaso yo lo he dicho muchas veces que creo que ese es el ícono del momento y nadie hizo nada ella es la ministra y aquí importa nada o sea fue más importante que el vaso de agua no 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 en un momento estamos hablando de lo que está sucediendo pérdida de autoridad de un gobierno eléctrico hoy día y es más toda la impunidad que tuvimos el 18 de octubre a ver recién la celebración o conmemoración o como lo quieran llamar el 18 de octubre se convirtió en el día de furia en el que cualquiera puede hacer cualquier cosa en que todo está permitido o sea a tal punto que toda la gente normal nos guardamos antes o sea hemos cambiado nuestros hábitos ese día especial donde se rompen las barreras y donde todos pueden hacer lo que quieran nos guardamos pero en el día en el día se perdió así por arte de magia tú crees que yo creo que fue una yo creo que fue una política deliberada por minar las instituciones y por minar la autoridad eso parte desde los colegios el no respeto a los profesores la toma de los colegios el abuso la sensación de abuso no hay estrategia hay cosas que son reales Pablo y hay otras cosas que han sido como dice muy bien Rodrigo aumentadas y incrementadas por la retórica de la prensa culpable y absolutamente cómplice de la falta de autoridad y de ayudar a minar las autoridades todas o sea es de más se fueron presentando cosas y se multiplicaron con ventilador para que la percepción fuera no respetable pero yo creo déjame terminar déjame terminar déjame terminar mi argumento además yo dije nosotros cambiamos nuestra forma de ser el día 18 de octubre pero la cambiamos en la vida porque por ejemplo tú en la noche cuando sales efectivamente por ejemplo una de las cosas que yo le digo a mi propia hija no usen la costanera norte no te metas en la entrada porque las entradas de la costanera norte que son muy falakitas donde te efectivamente andan buscando a quien a quien mientras más se vea más vulnerable y generalmente son las mujeres las que les hacen la encerrona para quitarle los autos vimos el otro día a una madre con dos niños ya no tienen ningún pudor pero esto hace mucho rato nosotros que hacemos nosotros modificamos nuestra forma de vivir los barrios se han ido organizando en forma privada porque como el estado no está en tratar de buscar pero eso no es lo lógico no no pero eso es una consecuencia bueno pero un momento pero un estado nosotros tenemos el problema la pérdida de autoridad Pablo Pablo déjame terminar tenemos un estado un gobierno que ha hablado en forma sistemática y sin usar la palabra contra carabineros que ha llamado a quemar la yuta que ha llamado a decir incluso ministros hoy día que se han mandado unas declaraciones que la verdad es que no y es más entonces se han alentado a estas turbas a decir perfecto total esto es y yo usé la palabra ayer que ofendió a algunos panelistas pero lo digo de nuevo esto es una apuesta en pelota tú de verdad crees que el problema es que una élite política los que vienen del frente amplio en concreto habla de yuta entonces por eso la gente siente que los carabineros pierden el prestigio yo creo que hay una historia larga tú no podías explicar la pérdida de la autoridad simplemente porque alguien se refirió a la autoridad de un modo despectivo ha habido una historia de abusos que es larguísima pero particularmente en estos 30 años en que la gente creyó que venía algo distinto la alegría venía venían transformaciones reales y el resultado fue en gran medida muchos abusos abuso de la clase política abuso de la clase empresarial las colusiones etcétera los carabineros los carabineros desfalcando el erario público si lo que pasa es que lo que pasa es que en el diagnóstico Pablo es fantástico porque el diagnóstico da para todo aquí como decía muy bien Cecilia un tema no es la constitución versus la la delincuencia si uno pone esa discusión evidentemente y desde el año 1999 yo me acuerdo que Joaquín Lavín daba vuelta las encuestas para mostrar que la constitución estaba en el último lugar y la delincuencia en el primero eso no va a cambiar ok pero a mi el tema de la de la disminución o del de alguna manera de la forma en que se socava la autoridad Pablo tiene que ver con básicamente que cada autoridad haga lo que tiene que hacer cuando cuando Pamela Giles eh instó eh junto a varios parlamentarios y lo siguen haciendo los retiros de la AFP eh llevando a cabo una interpretación de la constitución que es absolutamente tirada de las mechas tan tirada de las mechas era que era una de las discusiones del nuevo texto constitucional como era el hecho de la iniciativa exclusiva cuando existe gasto por parte del presidente de la república y se lo basaron por donde quisieron y siguen auspiciando el sexto retiro como una manera que además no hay economista en Chile del lado que sea que no haya dicho que eso tiene un efecto directo en la inflación no lo dicen solo los economistas lo dijo el banco central 70% 70% de la inflación es culpa de eh situaciones internas 30% de situaciones externas cuando se empieza a socavar cuando se empieza a socavar la institucionalidad es que cada uno contribuye a socavar esa institucionalidad Pablo no es que aparece de un día para otro los 30 años porque aquí empezamos inmediatamente los 30 años que además esa es la excusa esa es la excusa permanente mira no se podía reformar la constitución no podíamos plebiscitar porque era absolutamente imposible durante años nos han puesto nos han nos han atravesado una carreta para impedir cualquier transformación o sea lo que te digo es ahora el sexto retiro no es posible porque eh hay que esperar un año desde que se presentó el sexto retiro por cierto bueno falso el el sexto retiro fue presentado antes de que se produjera el rechazo el rechazo no 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 hay tres retiros hay tres retiros aprobados y no son inconstitucionales no no hablemos de los 30 años 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 pero no se han acabado no me mezclen no me mezclen muchachos no me mezclen los temas no me es un programa donde se habla de lo que la pauta pone no es la pauta que tú pones porque es como la cuarta vez que dices de que no podemos hablar de algo no debemos hablar de algo quizás porque la primera vez que viene se lo decía a Pablo porque yo no estoy de acuerdo con los retiros y me parece que hablar de los retiros sabiendo los efectos que tuvieron me parece que es perder el tiempo a ver a ver a ver a ver a ver muteame 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 un segundito muteame muteame un segundito motor mutealo a todos ya ok les voy a mostrar un par de cositas a propósito de la pérdida de autoridad cierto de las instituciones y esta esta es una crítica política muy dura que viene de parte de Pamela Gile alguien que usted conoce muy de cerca abuelo vamos quiero volver a reiterar algo que dije la semana pasada en este mismo podio y que queda cada vez más claro no era el de Piñera el peor gobierno de la historia en todos los indicadores que afectan a las personas que tienen más necesidades este gobierno es peor Boric es responsable del hambre y las necesidades que tienen hoy día las personas y este proyecto del diputado GEDA al cual hemos adherido transversalmente va en el sentido contrario de favorecer a la gente espérame un segundito johannes espérame un segundito está Pamela Gile está el encontrón con las pymes y póngame el twitter de Daniel Jadwe por favor que también se mete que todo no son imágenes del estallido social del 2019 dice son de hoy del 2022 a tres años la represión sigue intacta impresentable e incomprensible finalmente nada ha cambiado como se explica ministra que usen las mismas prácticas de Piñera y es de oposición Daniel Jadwe parece que es de oposición yo quería recordar aquí un punto en primer lugar Daniel Jadwe es quien es o sea no se le puede pedir mucho más tampoco a Jadwe si él tiene una receta distinta él puede ir entonces a Plaza Baquedano los viernes y mostrarnos como se hace de manera distinta yo creo que todos nosotros estamos muy interesados en saber como Daniel Jadwe controla a gente que anda tirando piedras y bombas molotov sin utilizar ningún tipo de fuerza del estado cosa que por lo demás no es lo propio de los comunistas pero yo quería volver yo quería volver a un punto que no es menor y que tiene que ver con el tema de la autoridad que también ha sido reflejado con las declaraciones de Pamela cuando uno repite 93 año 93 y 94 Ruanda una estación de radio empieza a transmitir todos los días todos los días que los Tutsis que era una minoría étnica eran los culpables de todos los problemas de todos los problemas en Ruanda todos los días por un año hasta el día en que llamaron a liquidar a los Tutsis y salieron entonces los Hutus con machetes y mataron a casi 3 millones de personas es decir disculpame no tiene por qué haber un elemento de realidad o de verdad detrás de lo que se transforma en propaganda para justificar acciones de violencia y delincuencia lo que sucedió en Chile las demandas de la gente contra el tema del TAC mala salud etc esa gente fue a protestar de manera pacífica esa gente se reunió 500 mil un millón de personas y protestaron de manera pacífica los otros los otros no estaban demandando por una mejora del sistema no estaban demostrando una mejora del sistema estaban no estaban estaban haciendo un golpe de estado para cambiar las estructuras de poder del país eso fue lo que lograron de la mano de la capitulación de Sebastián Piñera cuando entregó la constitución lo que dice Yohannes es súper interesante porque lo que hace justamente el sector al cual él pertenece es identificar en los migrantes un grupo de personas que son indeseables esa es la consecuencia de la forma en que aborda Yohannes el tema de la violación yo dije claramente no te lo voy a aguantar yo dije claramente las fronteras abiertas permitían entrar entre honestos y gente deshonesta no seas deshonesto ¿por qué siempre hablas contra los migrantes? porque momento yo hablé contra la gente que es criminal y está entrando al país sin control por parte de tu gobierno y segundo cuando yo hablo contra la inmigración no hablo contra el inmigrante yo hablo desde la siguiente perspectiva 600 mil viviendas nos faltan en Chile no tenemos hospitales no tenemos colegios no tenemos seguridad y no tenemos trabajo y ustedes dicen ¿sabes qué más? que entre el que quiera y que se las arregle no, no, no esa es la situación esa fue primera digamos no es el gobierno precisamente continúa en este gobierno yo hablaba con el subsecretario Monsalve y hablaba con la ministra del interior no hay ninguna voluntad de cerrar la frontera o de controlar el flujo migratorio entonces no hay Gonzalo yo quería abordar el tema del respeto la inmigración ilegal lo que pasa lo que pasa si eso estamos hablando hay que hacer la distinción pero si siempre la he hecho responde Rodrigo voy con Cecilia lo primero Gabriel que no era un tema contigo así que te doy las disculpas si se malentendió yo no me puedo explicar bien era contra los retiros que planteaba señor Pablo Malte respecto al respecto a la autoridad lo que es primero es hacerse una pregunta y yo lo que quiero decir acá es descriptivo no normativo cuando digo descriptivo es Colo Colo el equipo más campeón de Chile normativo me encantaría que fuera la católica pero no es es Colo Colo el equipo más campeón de Chile la primera pregunta que surge respecto al respeto a la autoridad es se respeta a la autoridad porque lo es porque tiene un uniforme o porque esa autoridad se gana el respeto a través de la legitimación del ejercicio del poder que se le otorga y para que la gente pueda responderse en su casa yo no tengo una respuesta o sea si bien puedo gozar una las dos cosas los padres los padres se ganan al respeto porque lo son o porque ejercen un rol protector y encargado del cuidado de los hijos yo dejo la pregunta sobre la mesa para que podamos conversar sobre eso porque yo no lo tengo un dato un dato respecto a lo que decía aquí el diputado Kaiser hubo un estos días hubo un saqueo en un supermercado en un pante alto ayer y hoy día también sí, sí estos días y hoy justamente la información de Radio Bio Bio hoy a mediodía confirmaba cómo nació ese saqueo un poco sobre el tema de la circulación de falsedades y de llamados a ciertas actividades y ese saqueo nace de una de una información que circuló entre vecinos del sector de la comuna entiendo que a través de redes sociales o whatsapp para respecto a que en el supermercado iba a haber regalos se iba a regalar comida a todas las personas que llegaran usted dice que hubo una fake news de que iba a haber regalos de comida deliberadamente hubo algunas personas con un fin destructivo entendemos que hizo circular formación de Radio Bio Bio hoy a mediodía que hizo circular la noticia que se iba a regalar comida llegó un montón de gente al regalo por supuesto los trabajadores del supermercado no tenía ni idea no sabían había redes estaba claro y la gente pasó a llevar la seguridad y procedió ahí esa curva hacia el negro entonces no pero me están engañando no te hago ver que tú estás te hago ver de que lo estamos viendo todos los días informaciones falsas que alientan emociones no es cierto que pueden llegar a ser destructivas estoy citando un hecho que ocurrió pero no está diciendo si es bueno o malo también estoy diciendo un hecho que ocurrió a ver la gente esto que refiere a Rene es algo pero además hay que complementar que aparentemente que esa información hay que chequearla y yo tengo la impresión de que va a salir más información después de ser distinto es que el supermercado iba a distribuir mermas de mercaderías que se van a echar a perder y le han regalado no, no que habían quedado desde las pocas que quedaron lo que quedó lo que quedó es que quedaron medio más estrechas esa es la información que circuló aparentemente ahí ahora es evidente que hay un problema o sea cuando tú me dices que pone el caso de los Tutsi y cómo se me arma la autoridad a través de tú decías que era la prensa la que instalaba el problema para destruir la autoridad el sentido de la autoridad y tú decías que en el caso de los Tutsi yo creo que lo que dice Pamela y es súper simple en realidad ha sido completamente inefectiva la acción del gobierno de Gabriel Boric y eso es un dato de la realidad me parece que lo que puede ocurrir cada vez que la gente está en una situación desesperada y es lo que ha ocurrido en distintos lugares del mundo es salir a la calle hacerse de aquello que no puede hacerse porque las autoridades no tienen unas políticas públicas adecuadas porque no hay empleo es lo que está pasando todos los días porque la gente sale a tomar cosas que no son de ellos pero a nivel de saquío de gente que sale de aquello lo hemos vivido en Buenos Aires en París en distintos lados el problema no es pero una cosa es que saquen el gobierno no es que saquen con televisores bicicletas eso no significa que esté bien eso no significa que esté bien que sea una conducta esté bien ahora no nos olvidemos que también este país tiene una desigualdad súper súper importante entonces aquí tenemos gente que está que se ha empobrecido con esta pandemia gente que se ha enriquecido mucho más con esta pandemia también entonces la desigualdad también alienta a la delincuencia y eso no se puede negar ¿cómo hacemos que este país perdón ¿cómo hacemos que este país sea un poquito más equilibrado y no tan desigual? yo creo que también es parte de la solución pueden haber soluciones a corto plazo pero a largo plazo hay que pensar o sea ya tenemos que un poco profesionalizar nuestras opiniones ir a largo plazo para ver qué soluciones también uno puede aportar en el debate estimada ¿usted cree que hoy día el gobierno con la gestión que está desarrollando no ha generado también más pobreza día a día hoy día yo lo veo la gente que ganaba por ejemplo ya el sueldo mínimo 400 mil pesos ya no le alcanza para nada 450 mil pesos no le alcanza para nada hoy día la inflación superado aún más por el 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 hay un montón de variables culpa a los retiros por ejemplo hoy día hoy día Pablo hoy día Pablo era el presidente del banco central fíjate que hay inflación incluso más alta que el resto del mundo no ha habido retiros mira yo te voy a decir una cosa Pablo pregúntale a la gente Pablo yo te voy a decir una cosa el tema de los retiros es bien simple yo estoy solamente citando un estudio del banco central el banco central ha dicho que el 70% de las causas de la inflación que hoy día tenemos aproximadamente un 13% la más alta de América Latina obviamente después de Argentina y Venezuela eso es evidente nosotros teníamos una inflación del 1 o 2% anual antes del estallido social para que la gente tenga claros los números entonces cuando se dice 70-30 es lo que sucede internamente fue la inyección y eso lo puede explicar cualquier economista fue la inyección de miles de millones de pesos de capital eso te lo explican los economistas los economistas monetaristas que están ya muchachos muchachos necesito necesito que me aguanten un segundito porque tengo que saludar a mis auspiciadores aguántenme por favor muchachos Johanes explosivo está sin filtro el día jueves y Edisur es tu oportunidad de leer Edisur es una editorial chilena con más de 20 años de trayectoria que ofrece títulos de importancia internacional visita www.edisur.cl además de sus títulos propios ofrece un surtido con más de 20 mil títulos en su librería Outlet ubicada en la calle compañía 1025 al ladito de la catedral en la plaza de armas de Santiago a precio realmente conveniente para todos los bolsillos así que ya lo sabes no te olvides porque tu oportunidad de leer es Edisur y Revestig ¿estás pensando en construir o remodelar tu casa? piensa inteligente porque la inteligencia es sexy entra a revestig.cl donde encontrarás todo lo que necesitas en revestimientos inteligentes para muros interiores exteriores pisos y cielos ecos sustentables y de fácil instalación no pierdas la oportunidad de dejar tu casa como quieres sin gastar de más y trabajando mucho menos entra a revestig.cl y conoce toda la línea de productos seguro que hay uno para lo que estás pensando Revestig piensa inteligente construye inteligente inversión global quiere invitar a las medianas y grandes empresas a hacer negocios en Estados Unidos ¿cómo? bueno puedes crear una empresa o tener una cuenta corriente en Estados Unidos por solo 1500 dólares juégatela estás a un solo clic y te contactas con uno de nuestros ejecutivos que te va a dar toda la asesoría legal y tributaria inversión global líderes en inversión avanzar me voy a Ñuñoa centro médico y psicológico integral atienden modalidad telemedicina y presencial en Ñuñoa un equipo multidisciplinario en las áreas de psicología psiquiatría neurológica pediatría medicina pediátrica medicina general pediatría fonodología y peritaje psicológicos entre otros también evaluaciones y test clínicos realizados por profesionales certificados conoce más en www.centroavanzar.cl ya hemos mandado a varios del equipo y a otras personas al centro avanzar le ha ido increíble Marley Coffee ya hay olor hay aroma a café es un café 100% orgánico Marley Coffee de grano arábica granos traído de las tierras más privilegiadas para cultivar un café en cada una de sus etapas de producción con un cultivo ético y sostenible Marley Coffee un café para todos ya Johannes perdón a ver Rodrigo y Johannes quería complementar lo que decía Cecilia que no nos olvidemos la causa que genera el conflicto en el que estamos metidos hace 3 años la desigualdad social y económica podrán tener una tesis distinta en el panel del frente la desigualdad social y económica identificada por el Fondo Monetario Internacional por el Banco Mundial Roxana Kramer que es una académica que estudia el fenómeno de la criminalidad establece que más de 50 estudios dan cuenta de que lo que relaciona más con la delincuencia es la desigualdad social y económica no así la pobreza en consecuencia gente que está en la casa si queremos mejorar los índices de criminalidad que todos lo queremos tenemos que mejorar las policías apoyar a las policías pero también preocuparnos del contrato social y si es que está proveyendo de todos los bienes públicos para que todos podamos ejercer genuinamente nuestra libertad porque la libertad no es lo que en el frente le querían decir la libertad es un concepto que tiene es una palabra que tiene dos significados como cuando yo digo blanco yo me refiero al color o a donde yo disparo la libertad que entiende la derecha es la libertad económica y nada más la libertad negativa pero la libertad tiene siglos de desarrollo esa palabra y la libertad positiva que permite el genuino ejercicio de ella es importante y tenemos que hacernos cargo de ella estoy en el análisis de la desigualdad el problema es problema otro y quiero volver a Pamela Giles le encuentro toda la razón es lo que dijo le encuentro toda la razón y le encuentro toda la razón al decir que este es uno de los peores gobiernos según todos los índices los índices de pobreza los índices de aumento de desigualdad los índices está bien pero es lo que llevamos es lo que hay es lo que hay los índices de inversión pública los índices de inversión pública bajísimo los índices de ejecución presupuestaria las regiones paradas producto de la falta de inversión pública entonces podemos decir lo que uno quiera pero la desigualdad la desigualdad se supera a Rodrigo con una sola alternativa que es el crecimiento mientras no tengamos crecimiento y mientras yo te escuché con mucha calma yo te escuché con mucha calma yo te escuché con mucha calma la desigualdad solamente se combate con mucho crecimiento y con buenas políticas públicas alta desigualdad afecta el crecimiento bueno es que es evidente una está correlacionada a la otra lo que te estoy diciendo es que sin crecimiento no puedes combatir la desigualdad si tú tienes bueno sabes que Rodrigo bueno dale tú con tu tesis tu tesis tu tesis académica si no se puede hablar no se puede hablar no se caliente no se caliente no se puede hablar sacaron un nuevo un nuevo René Naranjo acá hay un tema que es contrafáctico de acuerdo con el estudio del doctor Sapelli del doctor Sapelli la desigualdad viene bajando los últimos 30 años no subiendo el Gini el Gini viene bajando a ver discúlpame pero si eso fue si eso fue si la desigualdad por tanto si la desigualdad por tanto fuere la causa permítame Gabriel Gabriel muchacho muchacho a ver si la desigualdad esperemos que te vea un jane si el aumento de la desigualdad Gabriel fuese la causa del aumento de la delincuencia entonces nosotros tendríamos que haber tenido más delincuencia el año 90 el año 95 el 2000 el 2005 que ahora que somos menos desiguales que el año 90 que el año 95 es decir es contrafáctico cuando ustedes me dicen que la desigualdad causa la criminalidad la estadística no puedes venir entonces a decir que la desigualdad es la causa de la criminalidad porque no lo es y la cifra te lo dejan claro no solamente la ley Cecilia a ver a ver Cecilia de las palabras del diputado que entonces en estos 30 años algo se produjo que disminuyó la desigualdad para no decir que estamos en un caos y que todo esto no quiero decir que estamos en el paraíso tranquilo ya me llama la atención esta evaluación tan rigurosa en estos 7 meses de un gobierno estamos hablando de 7 meses ya entonces extrapolar esta discusión a que este gobierno es lo peor que hemos tenido a mi me parece una exageración y algo que hay que ver como camina estamos hablando de un gobierno que está administrando un presupuesto que el no eligió primero que se eligió en el gobierno anterior el presupuesto que viene ahora que viene con ciertos aumentos entre ellos a la fuerza policial a los carabineros que no se había visto antes es lo que están evaluando hoy día en el parlamento entonces yo quisiera en esto ser un poco más rigurosa en lo que significa hacer la cruz a un gobierno que está administrando un presupuesto de otro gobierno y que lleva 7 meses además gobernando o sea yo lo encuentro gracias por lo que no se ha llevado cabo y tampoco hemos visto ningún esfuerzo por aquello él aún no empieza a gobernar y posteriormente dejemos de echarle la culpa para allá para atrás piñera etcétera y compañía no hagan la pega para eso le pagan un tremendo sueldo con plata de la gente y no quiero ser populista sin la plata de la gente si usted tiene gratitud hacia el gobierno si usted cree no sé desconozco su situación económica pero yo veo el día a día de la gente que estoy en la calle y en la calle día a día no sus palabras no dicen algo diferente por ende yo le digo y le invito y si usted tiene cercanía con el gobierno por favor dígale que empiece a hacer la pega porque no lo está haciendo y tampoco trabajo para el gobierno no es mi el presupuesto ha sido marginalmente ejecutado en muchas regiones tenemos regiones donde se ha ejecutado el 17% al 60% es decir ni siquiera están gastándose la plata que les entregó el presupuesto anterior lo primero quería solicitar disculpas yo no quiero irme con fama de que interrumpo si bien lo he podido hacer y pido las disculpas del caso a veces el ímpetu de la primera vez y la información que ronda en la cabeza hace tomar malas decisiones me cansa con el gobierno pidiendo disculpas en fin tómenlo como quieras que más o menos lo que pasa es que Gabriel se preguntaba sobre la desigualdad que necesitamos crecimiento el punto que quería tocar y que en virtud del cual lo interrumpía es que hay toda una tensión de análisis de crecimiento versus desigualdad el índice de Gini que indica hay un estudio muy bueno de Brian Kille del año 2018 de la OCDE que dice que la desigualdad de ingresos explica el decrecimiento en 4.7% entre 1990 y 2010 en 30 países de la OCDE es decir cuando no se preocupa de la desigualdad afecta el propio crecimiento económico cuando tú tienes una concentración económica y de la riqueza en donde vivimos en Europa el 2% toda la población chilena y el resto del 98 vive en países de segundo o tercer orden eso genera un impacto de que la gente no es productiva no es porque la gente no es productiva porque es floja y porque se levanta tarde sino porque esas personas nos gozan de las condiciones de vida material que tenemos todos los que estamos sentados acá para poder ejercir genuinamente esa libertad que no tiene salud para poder atenderse en tiempo oportuno y muere esperando esa persona no es genuinamente libre y de eso tenemos que hacernos cargo yo lo único que quiero un poco plantearle principalmente a Rodrigo con respecto a la libertad porque él dijo una cosa la libertad económica que nosotros supuestamente acá defendemos y lo otro es la libertad en el fondo lo hace de práctica digamos factual yo quiero decir que ninguna de las dos es la verdadera libertad porque la libertad como concepto implica solo orientarse hacia el bien porque todo ser humano apunta a ser feliz y por lo tanto para poder ser libre implica necesariamente muchas más veces decir que no que decir que sí porque ese es el camino en el fondo cuando tú tienes frente a un mal si tú no dices que no tomas el camino de ese mal vas a alejarte de tu foro interno y esa libertad humana es la que manifiesta necesariamente se manifiesta necesariamente en desigualdad el ser humano nunca va a ser igual es tan único único e irrepetible que es único en su especie cada uno déjame terminar cada uno es único en su especie en el fondo cuando nosotros hablamos de las especies de animales que están determinados por su naturaleza esos de alguna forma no son individuos nosotros tenemos historia no estamos determinados por nuestra naturaleza y la libertad es lo que nos define como seres humanos dicho eso hay un problema de la sociedad moderna y que viene particularmente en el anular el concepto de Dios y reemplazarlo por una nueva religión que se basa en concentrar todo y ver todo desde lo material y ahí está tu falla en el análisis ontológico de no comprender que la desigualdad ver solo la desigualdad y ver solo la dignidad es material la dignidad no es material la libertad tampoco lo que pasa es que es interesante lo que tú dices sale el clásico ejemplo somos todos distintos Alexis Sánchez cuando uno habla de desigualdad los liberales igualitarios o los socialdemócratas no hablamos de que todos sean iguales en todo no es material no hablamos de que todos tengan un Mercedes vencen la casa o que nadie tenga un auto nosotros lo circuncribimos y lo encapsulamos a derechos humanos de segunda generación que son tan importantes como los civiles y políticos en consecuencia cuando tú me hablas de que uno es alto el otro es bajo uno es rudo el otro es bueno para la pelota y el otro es buen abogado etcétera eso no es aplicable a la discusión filosófica política referida a lo que estamos conversando porque lo que estamos conversando se encapsula se enmarca se determina en derechos humanos de segunda generación y los de primera generación también cuestan dinero tener el poder judicial tener el CERVEL los derechos civiles y políticos cuestan plata los derechos sociales también y debemos hacernos cargo de eso ya, muchachos a ver si los derechos humanos de segunda generación como les dicen son igual de valiosos que los de primera generación entonces yo le puedo obligar a un doctor a trabajar gratis para entregar salud puedo obligar a un TENS a trabajar gratis para entregar salud puedo obligar a un profesor a trabajar gratis para entregar educación puedo obligar a un obrero a trabajar gratis para entregar una vivienda eso lo conocimos desde la Unión Soviética la verdad es que el tema el tema el tema de colocarlos al mismo nivel disculpa pero el tema de colocarlos al mismo nivel es muy complejo por eso cuando nosotros yo creo que nosotros podemos hablar perfectamente bien de la obligación del Estado de entregar ciertos servicios pero colocar al mismo nivel los derechos que son los derechos fundamentales con los cuales tú naces por la en razón de tu dignidad humana con aquellos que son aspiraciones sociales siempre va a ir en desmedro de los derechos fundamentales y eso es algo que nosotros no debiésemos tolerar porque se te puede transformar en un infierno la vida ¿Usted quiere decir algo? ¿Está enojado? La antología se estaba pegado El crecimiento de lo que hablaba el crecimiento que decía tan airosamente Gabriel Gabriel ¿Cómo? Del que me acusaste a hacer show Sí Dijiste que yo estaba haciendo show Eso dijiste Te dije que te calmaras No, me dijiste que estaba haciendo show El crecimiento de lo que él hablaba decía que el crecimiento finalmente era garantía de las mejores condiciones para todo y yo creo que la verdad lo que ha quedado demostrado es que la desigualdad no se combate con el crecimiento solamente ¿Y quién dijo solamente? Tiene que existir crecimiento Por lo tanto volvemos aquí al inicio del por qué el 18 de octubre el 18 de octubre el 18 de octubre la gente salió a las calles a reclamar ¿Qué cosa? Una mayor oportunidad y que esos derechos que hablaba el diputado que esos derechos de salud de educación hay gente que no los puede comprar porque en Chile se venden sean garantizados por el Estado ¿Y qué significa eso? Una transformación al modelo que tenemos Entonces yo necesito aquí un Estado que pueda garantizar esos derechos mínimos básicos a la gente que no pueda acceder a ellos porque tenemos que cuidar Pero tenemos el problema que el Estado administra mal los recursos también Eso es falso ¿Cómo es falso? Toda la data que indica de la eficiencia y el gasto público nos pone el top 3 algunos estudios como Afonso 2020 y top 10 a nivel mundial Estamos en el lugar número 84 de acuerdo con otras mediciones y de hecho yo quiero recordar quiero recordar lo siguiente nosotros desde los últimos 10 años hasta la fecha hemos aumentado en casi 570.000 los funcionarios públicos que están a contrata en el gobierno central ¿No te hablas? El gobierno ha aumentado 8.200 los cargos públicos Casi 500.000 casi 580.000 en el gobierno central No estamos hablando de la no estamos hablando de la municipalidad Muchachos muchachos nos mutea a todos y un saludo a mis auspiciadores Recuerda que si quieres ser parte de la familia de Sin Filtro Hola Los cuatro sujetos que están tratando de forzar la entrada Retírense Carabineros Tranquilo 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 Eugenio no salga arrancando Gastón quédese acá Ellos creían que nadie los estaba observando pero se equivocan porque así funciona el sistema de seguridad disuasivo de Te Observo nuestro policial que nos acompaña y nos da seguridad con monitoreo de cámaras en tiempo real protegiendo empresas y industria y hogar cañón de niebla control vehicular control de acceso a terrenos cierto y protección también de empresas y fábricas cobertura en todo Chile potencia la seguridad de tu empresa con Te Observo y conoce más en www.teobservo.cl PeopleWork firmar documentos es fácil cuando recursos humanos de tu empresa usa PeopleWork No importa donde estés con el módulo de firma digital PeopleWork podrás firmar y validar tus documentos en un solo clic tu firma quedará validada legalmente y de manera segura a través de un código QR además podrás organizar tus documentos y recibir notificaciones sobre pendientes Listo documento firmado la digitalización de procesos es con PeopleWork viajas el próximo fin de semana largo bueno no te olvides de llevar tu auto donde mis amigos de Octiebre Motors viaja tranquilo lleva tu auto a algunas de las tiendas Octiebre para revisión de seguridad frenos suspensión neumáticos y tren delantero si mencionas escúcheme bien si usted va a Octiebre y menciona el programa Sin Filtro esta revisión es completamente gratis si absolutamente gratis pero usted tiene que agendarla en www.motors.cl así que no diga que no la avisamos dice Sin Filtro y absolutamente la te atiende muy bien René ha ido para allá cortinalia protege y rediseña tu ambiente con las cortinas roller y persianas todos los exteriores de cortinalia.cl donde podrás personalizar medidas y colores de tus cortinas roller por compras online tendrás un 60% de descuento y si usas el código Sin Filtro tendrás un 10% adicional o sea 60 más 10 el envío es sin costo a todo Chile continental y si prefieres que cortinalia se haga cargo de tomar las medidas e instalar agenda en línea la visita de un experto hay más de 120 distribuidores a lo largo de todo el territorio nacional www.cortinalia.cl y me dieron ganas de viajar fíjese que yo compré un pasaje a Buenos Aires 200 mil pesos más barato y volar nunca fue tan conveniente como ahora KM Tickets el aula de tus pasajes nacionales e internacionales te invitamos a cotizar tu próximo vuelo en www.kmtickets.cl y como si fuera poco ahora lo puedes comprar y pagar en 12 cuotas sin interés don Johan lo tuve que cortar porque tenía que solo los pisadores quiere terminar de decir lo que estaba diciendo si bueno la verdad es que nunca voy a decir que no si me das algo de tiempo en Sin Filtro así que no quería de todas maneras recordar que el tema que nosotros estábamos tocando el tema de la libertad es una a ver sobre la base de la libertad se produjo la revolución más exitosa de la historia y es una libertad de es la libertad del estado es la libertad del monarca es la libertad de aquellos que te obligan a hacer aquello que tú no quieres hacer ok es la libertad de aquellos que te quitaban tu dinero para hacer ellos lo que querían con tu dinero entonces hay que tener mucho cuidado cuando disfrazado de la mano de lo que es estos derechos sociales llegan y te dicen ¿sabes qué más? entrega tus derechos fundamentales y por lo demás el estado no produce nada el estado no garantiza nada nada porque el estado para todo derecho de segunda generación tiene que pagarlo se lo tiene que pagar o a los funcionarios estatales o a los privados a los que tiene que comprárselo y eso lo hace con el dinero de otra gente es decir gente a la cual se la quita para dárselo a otro eso es muy normal que acabo y eso bueno ese es un error ¿te refieres a la revolución francesa? no no me estoy refiriendo a una de las revoluciones más criminales de la historia a la americana exactamente la de los Estados Unidos de Norteamérica la revolución contra los impuestos la revolución no a favor o no contra un rey que no fue capaz de darle a la gente lo que se llama derechos sociales porque en esa época la relación feudal iba de la mano de la obligación del señor feudal de alimentar a su súbdito como no pudieron como no pudieron como los reyes franceses no pudieron alimentar a sus súbditos durante el periodo de sequía que hubo por la crisis del pan no, no, no no simplifiquemos se produce un fenómeno de deslegitimación de la marquilla francesa y de la revolución francesa se va a ver el micrófono parece también está funcionando tiene un objetivo perdón la revolución la revolución francesa lejos de lo que dice aquí el diputado la revolución francesa tiene sus raíces intelectuales en un gran movimiento que cambió la historia de la humanidad que es la ilustración que empieza a partir de mil pero también influye la revolución de los Estados Unidos la ilustración influye mucho influye muchísimo a partir de 1730 Voltaire D'Alembert la enciclopedia el pensamiento ilustrado que va a desembocar nada menos que los derechos universales del hombre del ser humano influye va influyendo en una corriente de pensamiento que desemboca en la toma de la bastilla 50 años después pero también hay nuevas clases nuevas clases la autoridad monárquica fue perdiendo legitimidad y además se produce una incorporación de nuevas clases sociales la burguesía como se llamó en ese momento de profesiones liberales comerciantes que van exigiendo derechos y participación en las decisiones del Estado entonces eso es lo que influye en que se llega a la revolución francesa y después el proceso que parte con la toma de la bastilla incluye muchísimas etapas porque tú te refieres a las más criminales es el terror que es una de las etapas pero luego de algún modo la revolución francesa dura al menos hasta 1830 muchas gracias René hablando de Europa hablando de Europa Euge tiene la gráfica hoy día no se me no Gemervilá ponga la graf número 7 por favor a ver la tiene ahí o no vamos a hacer un juego día jueves ¿cierto? a ver la tiene o no está con los guantes de Vox ahí está dice ¿por qué Liz Truss renunció como primera ministra del Reino Unido tras 45 días al mando ¿cierto? la líder del Partido Conservador decidió dar un paso al costado convirtiéndose así en la persona con menos tiempo estuvo en el cargo dice que ella no podía cumplir con las promesas que hizo el partido al igual que lo hizo ayer la ministra del interior ¿qué podría pasar en Chile? ¿podría haber un régimen parlamentario en Chile Mervilá? yo creo que históricamente nosotros no tenemos ese asidero y además no tenemos el bagaje de años y de institucionalidad que tiene el Reino Unido esto que está pasando muestra cómo se cómo se descomprimen las crisis ahora ella cayó por decidir de alguna manera tomar un camino y después debido a la presión de la opinión pública decidió tomar otro y quedó sin piso quedó sin los contrarios nunca la van a apoyar y los propios la dejaron de apoyar pero además agreguémosle que el día uno se vio que no tenía la personalidad para poder mantenerse Pablo llevándolo a Chile a ver yo creo que es perfectamente razonable que ahora que se probablemente se abra el proceso está por verse tendremos plebiscitos de entrada parece que la gente quiere efectivamente una nueva constitución si eso ocurre yo creo que hay que meterse en esa discusión sistema político a mí me parece que es mucho más maduro mucho más democrático un sistema parlamentario que esta idea casi monárquica del presidencialismo así cabrón que hemos tenido si el presidente lo está haciendo mal hay que sacarlo a ver en parte no puede haber un buen retardo a ver en parte en parte con la revocación de mandatos y volvemos a la constitución estamos hablando de una cosa distinta porque aquí estamos hablando del parlamentarismo versus presidencialismo que es lo que planteaba Pablo los golpes de estado no están dentro de eso lo que yo creo si es que nosotros para tener un sistema parlamentario necesariamente tú tienes que tener de contrapartida un sistema electoral que lo acompañe porque tú no puedes tener un sistema parlamentario con 18 partidos arriba de la mesa porque es imposible darle ningún tipo de legitimidad y de gerencia pública al estado si tú vas a tener 18 partidos vas a tener un gobierno que va a durar como ocurrió en Chile entre 1891 y 1925 va a tener una rotación ministerial incalculable o sea y la posibilidad de mover el estado haciendo eso es totalmente imposible o sea hoy día tú cambias un ministro por otro después de 6 meses un año y ya es ineficiente porque inmediatamente el ministro tiene que volver a entrar a la cartera volver a aprender entonces creo que esto tiene que ir acompañado si uno quiere tener esto los países que tienen el parlamentarismo tienen finalmente sistemas electorales que aseguran dos o tres grandes bloques como muchos si no es imposible estoy de acuerdo con Gabriel totalmente pero si imaginan la campaña corría todo el agua bajo el puente la campaña de fake news respecto a un sistema parlamentario que se diría irracivil 1891 se nos va a caer el país yo creo que hay que tener un baño de realidad y el régimen parlamentario era una muy buena idea al inicio cuando yo fui candidato constituyente lo conversamos con Cristóbal Belolio y gozaba de mucha fama ese sistema pero luego de todo lo que vivimos con las virtudes y efectos del proceso yo me digo ¿para qué vamos a meternos en esa camisa donde se va respecto de cambiar el régimen a un régimen parlamentario cuando es evidente que creo yo y me puedo equivocar de que va a tener un impacto bien fuerte y con esto termino ¿no? 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 esto es transversal y principalmente yo creo que hay un montón hay un montón de cosas que estaban escritas ahí que por eso la gente votó rechazo en su amplia mayoría yo diría creo que sería un 75 oye y también bueno ya que hablaron mucho de esto yo quiero decir desde mi punto de vista ya que no tocaron el tema que muchos de los adherentes no estoy hablando como vocero ni nada no queremos a Cariola como presidenta no queremos a Cariola como presidenta por eso pregúntale a la gente eso tiene que ver con el sistema del régimen político que es como la listras ¿ah? ya tenemos ya tenemos el presidente delier para que vamos a tener a la otra comunista pero parece que tiene los votos ojalá que no los diputados que no respecto a lo que dice Gubernati yo me sumo a un tema yo creo que mientras mientras en la comisión chilena de derechos humanos controlada por el partido comunista y por parte del frente amplio mantenga la querella contra Sergio Mico yo espero que los parlamentarios demócratas cristianos así como lo planteó el jefe de bancada Erika Edo voten en contra de la presidencia de Carol Cariola a la presidencia de la cámara yo creo que si la democracia cristiana quiere no caer en la absoluta en el absoluto desuetudo o descomposición final lo mínimo es defender no a alguien que hoy día no es militante porque me van a salir con esa tinterillada de última hora Sergio Mico representa lo mejor del humanismo cristiano mucho mejor que muchos de los que están hoy día sentados en la propia democracia cristiana por lo tanto yo espero que la democracia cristiana haga lo que tiene que hacer espero que los parlamentarios del PPD algunos del PS y particularmente algunos de amarillo que en el caso de Andrés Joané se opongan a la presidencia de Carol Cariola porque los acuerdos se cumplen si se cumplen pero uno no cumple los acuerdos cuando a uno le están pegando por detrás un cuchillazo a ver Cecilia yo voy a repetir lo mismo que dije hace unos programas atrás acá porque creo que uno no puede cambiar de opinión de un rato para otro yo no soy hoy día DC y mañana no y mañana me voy y le pego la DC o sea yo lo que digo es que primero hay que cumplir la palabra pero además una moneda de cambio como la que se pone a mi no me parece la gente está aburrida también de esas transacciones en la política la política tiene que ver la política tiene perdón la política tiene que ver más con convicciones y hay que volver a esa seriedad si uno da la palabra transacciones y seriedad yo me imagino que a Carol Cariola la edad elegido si uno da la palabra que termine Cecilia independiente a ver uno está aburrida la gente que uno de la palabra como político no la cumpla eso hace que la política goce de un desprestigio pero esa es una palabra que tiene en sus centros el congreso no da lo mismo perdóname oye o sea para un programa de gobierno no doy mi palabra y después no lo cumpla es que estamos hablando de la confianza ciudadana no lo cumple pero ahora muchacho me quedan dos minutos treinta y ocho abuelo abuelo el cupo primero que nada yo voy a pasar contigo pero como están ofreciendo como están ofreciendo una presidencia a la cámara a cambio de que se retire una querella claramente infundada no yo no estoy diciendo eso o sea es absolutamente es que el partido el partido comunista no vale la presidencia de la cámara y eso y ese es un tema aparte pero venir y decir como lo hizo como lo hizo la bancada de la democracia cristiana y yo ahí tengo que decir que estoy en desacuerdo completo venir y decir ¿sabes qué más? esto es esto es simplemente impresentable lo que hicieron conmigo pero si no lo hacen más entonces nosotros lo votamos pero si ya lo hicieron y no solamente lo hicieron sino que tener a la señora Cariola como presidenta de la cámara significa un bloqueo total de lo que va a ser nuestro trabajo parlamentario al servicio del ejecutivo la cuestión clave la cuestión clave no es Carol Cariola precisamente yo creo que el cupo el cupo producto de este acuerdo es del partido comunista luego lo que han hecho en este periodo es primero desde el gobierno no presentar proyectos no legislar ese asunto o sea no están trabajando pero por supuesto o sea están cobrando el reglamento están teniendo que no trabajar entonces yo creo que hay que ponerle un parelé creo que por un lado está esta amenaza insoportable ¿no? del Boris Barrera que dice que si no se cumple el acuerdo van a hacer zumbar a todos los parlamentarios en sus respectivas comisiones que es una cuestión mafiosa que no se puede tolerar y tercero yo creo que Carol Cariola no cumplió con la gente no puso el sexto retiro no puso el quinto rechazaron el quinto retiro cuando le habían prometido en campaña hicieron payas saltaron cantaron de los limpios hicieron payas llamando a la gente a votar por ellas porque estaban respaldando los retiros y ahora que asume la presidencia de constitución lo frena en la presidencia de la cámara va a ser peor y Pamela Gil le va a votar pobre Cariola o no Pablo en el punto medio a medio no vengan con el cuento de que aquí se empeña la palabra si esto es una transacción la presidencia la cámara se cambia a ver las transacciones estoy hablando respecto a la transacción para la presidencia tengo que agradecerle la presencia a todas las personas que están en el programa muchas gracias abuelo muchas gracias Rodrigo muchas gracias René Cecilia como siempre muchas gracias Alan Parte Magdalena Pedro Johanes muchas gracias a cada uno de ustedes en Sin Filtro muchas gracias a ustedes por preferir este programa que es el más exitoso de la política de la actualidad de la contingencia del debate 100.000 suscriptores en Youtube nos vemos el día lunes muchas gracias que estén muy bien chao mañana tenemos resumen chao Revestimientos Revestic piensa inteligente construye inteligente conoce más en revestic.cl Otiebre Motors servicios automotrices experiencia y tecnología al servicio de tu vehículo desde 1979 más información en www.motors.cl edisur la importancia de leer encuéntranos en www.edisur.cl y en nuestro outlet en compañía 1025 Santiago rediseña y protege tu ambiente con las cortinas roller persianas y toldos exteriores de Cortinalia venta en modalidad online y presencial en todo Chile visita www.cortinalia.cl potencia la seguridad de tu empresa con Teobservo conoce más en www.teobservo.cl con Dumint transforma el proceso de cobranza en tu empresa y recibe el pago de tus facturas a tiempo conócenos en www.dumint.com todo taller importación y comercialización de insumos industriales desde la zona norte para todo Chile encuéntranos en www.todotaller.cl farmacia socorro la farmacia hasta alquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores encuéntranos en www.farmaciasocorro.cl viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket conoce más en www.kmticket.cl con inversión global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por sólo 1,500 dólares ingresa www.inversionglobal.cl avanzar centro médico y psicológico integral atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl peoplework la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital conoce más en peoplework.cl marley coffee un café 100% orgánico conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl marley coffee un café para todos 45 by director atrévete y vide una experiencia única en nuestro hotel elegante atrevido y sustentable presentaron sin filtros y y y y y Gracias por ver el video.